Tengo que sacar diferencia Tenemos que tomar si o si y ganar sangrado Tranquilo que a esto le rompemos el culo Y lo tenemos cerrado Vamos gente Tenemos que sacar diferencia ¿Por cuánto perdiaron? 20 Vamos gente, concentreza Tranquilo Ya le digo uno del chopo Ahí está saliendo chopo, llegaron rapidísimo Y los autos Ya te lo digo el auto Ahí va a ver si va a arrancar Bien Dale Otra vez está el auto en el hangar de la izquierda Llegamos el auto che, tomamos Tanque, la main, tanque La main Llegó un auto a la main tanque No, hijo de puta Buscame Si a la derecha viene otro Estás buscando un chopo Está enfoteado, está enfoteado De la derecha tenemos aquí Me viene a buscar a mi ¿Lo mataste? Si, ya me quedo Never lo mataste Si, yo voy a la main Espotealo, mate El que sea T, que desee Juanchi, quedate conmigo A matar la T Pero bueno, para que no puedo con todo, boludo Uh, mirá, para Pero hay gente en la main Bien, bien, bien Tengo a Arti, tengo a Arti para campearlo Hay gente en la main, Mati No, no hay nadie Listo, vuelvo al medio Pero tanque, acá está en la main Tanque, en la main Chopper, bajalo al tanque Tira tanque Tira tanque Llegó un auto, Blaz, me parece El tanque, el chopo, el chopo El chopo, vamos Vamos Me posteo un poquito Tanque, está en la main Está en la main Está en el medio Si, si, si Ahí viene el tanque Todo está en el medio Ahí le tiene Arti al chopper Llegó un autito Correte, Blaz, que tiro granada Tira, tira granada Yo chopo con el arte Yo chopo con el arte Yo chopo con el arte Le bajó el tanque El chopo, Mati Si, si Baje el chopo Tiene suministro arriba de los tanques Tiene suministro arriba de los tanques Tiene suministro arriba de los tanques Ahí le digo donde está la gente Ahí le digo donde está la gente Atrás tuyo, Denis Están todos en el centro y en la base Vamos a buscar el chopo Espera, que alguien mueve la main por las dudas Bien defendido el medio Yo encargo para jugar al chopo Ahí sale el chopo No, ahí no salieron Está ahí al lado Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Cuando esté todo controlado Hacemos un ataque Pero por ahora no Tengo Arti Métanse abajo No salgan del coso No se dejen, matá con la Arti ¿Para qué lo esperan afuera? Me quedo de afuera Me quedo de afuera Medico, entro a la casa Están todos bajo radar Ah, bien Todos bajo radar Todos bajo radar No hay nadie 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 Tengo suministro tanque Tanque suministro Ahí te tiré Tirame Tanque 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 Igual que se diga le tiro atrás Arti Bien le hice tirar Arti y bien bien No te meta el Arti Richie No 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 le va a pegar el Arti no le va a pegar Vamos a ganarle Domen Venga lo traigo conmigo Lo tengo ahora te tiro Te quedo el Supply ahí atrás Ah bueno Richie si Si me limpia lo Viene un autito Nacho por aquí Dale Esperalo con el autito Está ahí el chopper No viene el tanque Dos autitos a tanque Hay Gente en tanques Guarda con el chopo Nos robamos el tanque No se nos tomo la bandera No Vuelvo Vuelvo al centro Un solo tomando solo Uno solo tomando me Mati Cuidado tené una te otra Richie Me lo rompen Me lo rompieron Ya una Vamos a hacer la del sangrado Mati Mati ¿Vos? Nacho quedate Que mierda Quédense ahí Nacho quedate Vuelvo en petróleo Me quedo yo Voy a ir yo a Porque mira He choqueado la casita Si He choqueado Me voy a ir Me voy a ir Tome de medio Si Si No Vla Dale que Quedó uno solo vivo dentro Tanque El autito Acá arriba Ah ok Vamos Estucio Vla Ya lo recagué a tiro Chopper Tené suministro Si 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 No Uh tanque de mierda Estan recagando No Le descargué el cargador Y no lo mate Rompe el tanque Cuidado el sangrado Muchachos No problema con acción Tengo Queda uno te diga Se fue miga Ya me pateo Chica que se acercaron al antiderio Ya cayó el de la me Ya cayó el de la me Estoy en la main de ellos Atrás Juanchi El chopper es en la su derecha Guarda, guarda Cerca de la antena Abajan los autitos Listo Miga al medio Y voy con volatil Eh delante Johnny ahí tenés un autito Tenés un autito Johnny Blacho es el mejor amigo Che alguien Gente Lo coja el truco Guarda, guarda, guarda Tiene mucha gente Guarda, guarda, guarda Richi No está Richi Dejá el de la miga No, macho callate No, ha creado otra patria Pero que rote la comparte No, se me bajó No le pego a nadie ¡Cállense! Conmigo, Até Si, voy Blach Si, voy Blach Si, voy Blach Si, voy Blach Vamos, que lo oriste Bien Derecha la bandera Blach Lo rompí el tanque Lo rompí el tanque Lo rompí el tanque Lo rompí el tanque Le rompí el tanque La rompí el tanque Dale Blach Agarrá el auto y encara ¿Hay gente acá? Si, estoy, estoy Arti el chico Arti el chico Bien Viene el notito por el costado De hecho es que roba Va a venir Arti No Mati, viene el notito por el costado Mati, viene el notito por el costado Si, espérate Dejate Va a caer Arti Ahí, mira El tanque No El tanque Vamos gente Si no ganamos el sangrado La perdemos Cayó 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 el chico Llega un auto a la main Ya te tiro suministro No se preocupen Nosotros bajamos todo Juanchi, rota Hay que le da una patro Métanse Tengo gente Me mató a mi con el cucho Está dentro de la casita Hay otro Vamos Ignacio Aguanta ahí Espoteame la main ¿Quedo alguien? Ya, ya Bien Ignacio Arti el chopo Espotea al medio Que Nacho Toma la bandera Chope Ayuda ya Ayuda ya No, 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 no Dale chopo Ahí les tiro el TB Bien, bien, bien Vamos muchachos Ustedes pueden Vale, todos al medio Dale boludo No puedo con este rollo Todos al medio Tengo Arti Tengo Arti, le tiro al chopo Seguimos Si, si Dale encaraz Avisada para que salga Ya blanquee Ya blanquee Al medio Guarda el tanque Baja el tanque Baja el tanque Por favor No, ni lo fueron a buscar al chopo No, ni lo fueron a buscar al chopo Acuérdense que no tiene ganas No, me bajaron Oh, paré el sangrado Por lo menos Cayó el chopo Lo habían regalado Lo regalaron Lo rompen Lo rompen Si, no Consigan el sangrado Por favor No se que ven donde vuelto Por ahí Rota que esta huchi Roto No, no, no No, no, no No, no, no 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 Vamos la Tiene ser de una Nuestra bandera Baja Vamos gente Vamos gente Venila Dale Tome el medio Tranquilo Tranquilo Tengo un autito ahí Tengo un autito ahí Bien Tengo un autito ahí Tengo un autito ahí Otito, 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 otito Me metió a mi la Arty, el negro de mierda este En el techo Listo, tenemos sangrado No Más la main de ellos Listo ya fue boludo Vamos que antes de no haberse que gente aguante Listo, nos quedamos acá encerrados como vamos a hacer la prusima ronda No, ahí uno, ahí la arma Está el tanque ¡Date vuelta! ¡No! Está jodido Está el tanque Está el tanque ¡Ve a Tevla, salgamos! ¡No! ¡No! La blaniquearon ¿Gente? ¿Hemos perdido en el medio? ¡No! ¡Pudimos perder en el medio! ¡Somos un asco! ¿Qué querés que hagamos? Que hay uno solo en el medio ¡Vamos rápido en el medio! ¡Rápido! ¡Otra arma! ¡No! ¡No tengo arma! Viene por la cuanche ¡Viene igual! ¡Dale! ¡Incaremos! ¡Dale! ¡Todavía no tomaron! ¿El tanque dónde está? El tanque está lleno El tanque está en el centro ¡Incares! 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 Está arriba el tanque ¡Uno! El antiaéreo El medio ¡Baja el tanque! ¡Baja el tanque! ¡Baja el tanque! ¡Bien! 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 ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Me tinta en caso! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Gente! ¡Ganemos el sangrado! ¡Pues perdemos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Blazo! ¡Vos líder! ¡Mantenete ahí! ¡No! 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 ¡Tengo suministro a Richie! ¡Ritchie! ¡Tengo suministro! ¡Tirame al lado mío! ¡Cuidado Nacho! ¡Tenés a todos ahí! ¡No! ¡El Chopo zafó! ¡Zafó! ¡No! ¡Está lleno! ¡No! 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 Ahí entras de Médico o te? Un Lacho de médicos. Vamos con tu tipo de médico. ¡Médico! 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 Cuidado blate! ¡Uno atrás! ¡Bien! ¡Revivirme! Cuidado a te lo revivaron. Vas a decir que... No! ¡No! ¡Como la que le quedé! ¡Un médico! ¡No! ¡Sacalo en el macho! ¡Pará! ¡No! ¡GENTI! ¡Tenemos que matar rápido gente! ¡Rápido! ¡Bracho! ¡Rápido! No, no, tenemos apurados, nos lo perdemos, si Eran al medio rápido, me importan nada Dele que lo levantamos Noooo me agarró el tanque El tanque está lleno para nuestra base No, si no paramos el sangrado, perdemos. Dejá el tanque ahí. Bajamos el tanque, bajamos el tanque. Sí, sí, es que seguro. El tanque, el tanque que se va a nuestro meme, boludo. Ya perdimos. Tranquilo, tranquilo. Cuídalo el tique, muchachos. Cuídalo. Esperá que sea arte limpio un poco, a ver. Mati, tenemos que matar gente. Pero si te suicidan, vamos a perder tique, no vamos a matar a nadie, boludo. Pero mira el sangrado, ¡bola! Si, la arte. Hermano, tenia el tanque ahí, boludo. ¿Qué vas a hacer solo ahí? Hay que parar el sangrado, es imposible agarrar así. El autito, vamos Mati, ¿puedo doblarse? Bien, dale, dale. No, no, ya fue. No, no, ya fue.